Pero en esta Copa América ha tenido oportunidades y no ha podido ser sobresaliente y empezando porque yo les juro muchachos, capaz estaríamos hablando de otra cosa si no hubiera sido por esa expulsión en el primer partido contra Venezuela, capaz no estarían hablando conmigo ahorita si no estarían hablando con un venezolano para los partidos de cuartos de final, porque yo creo que el Ecuador como les dije al principio con la plantilla que tiene aspiraba a clasificar como primero, capaz el técnico no nos ha dado el mejor fútbol pero por plantilla sí. Y esa tarjeta roja contra Venezuela en lo anímico decayó el partido, Ecuador estaba jugando mejor hasta antes de la roja y después lo que sabemos todos perdimos ese partido, le ganamos a Jamaica y contra México fue un partido para el olvido.